Hoy despedimos a un gran amigo, que en vida nos alegró y también nos dio palabras de aliento para permanecer en los caminos de Dios. Compartió su fe con sus amigos y familiares, ahora ya se nos adelantó, para poder esperar la gloriosa venida de Jesús, en lo cual se cumplirá aquella bendita promesa, que está registrada en la palabra de nuestro Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero, para vivir eternamente y disfrutar de todo lo que hizo nuestro Dios para cada uno de nosotros. Ahora la preocupación no es del gran amigo que descansa, sino es para nosotros los que vivimos, como sabemos Él descansa andando en los caminos de Dios. Y si nosotros queremos abrazar esta bendita esperanza, devolverlo a ver a nuestro gran amigo y familiar, debemos afirmar nuestra fe y confianza en Dios, y obedecer los mandatos de nuestro Padre Celestial. Y creo que fue su deseo y oración de nuestro gran amigo, para cada uno de nosotros, como somos sus amigos y familiares. A cada uno de nosotros nos duele su partida, pero agradecemos a Dios por darle los años a nuestro amigo y familiar, y quiero animar en estas palabras a todos los familiares de mi gran amigo. Es momento de prepararse, ya que nadie tiene la vida comprada. Al menos si descansamos creyendo en Jesús, gozaremos de la vida eterna, y también podremos ver a nuestros seres queridos, que ya descansan, y cada uno de nosotros podamos encontrar consuelo en estas hermosas promesas de nuestro Dios. Dice en San Juan 11.25, les dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Estas palabras sean de consuelo a cada uno de ustedes familiares y amigos, que están presentes en la despedida de nuestro gran amigo y familiar. Dios los bendiga en este día.